¡Hola chicos! Es Coldi y hoy vamos a reaccionar a la segunda parte de la historia de Toca Life, Niña Pobre, Fíjese Rica. En el video pasado vimos como la chica rica de pelo rosa se peleó con su empleada y la despidió. Y parece que fue porque no le gustó como preparó su baño. ¿Se acuerdan que se puso muy furiosa y la echó? ¡Adiós! Y se fue a quejar con su mamá y le dijo, ¡No sabes qué pasó! Y pues tenían que buscar a alguien que trabajara en la casa, así que la mamá llamó a una empleadita rubia y le dijo, ¡Ven a trabajar para nosotras! Y la mamá y la hija dijeron, ¡Sí, nos vamos! Tomaron el tren y se fueron a vivir con la familia rica de pelo rosa. ¡Yay! Llegaron a la casa. Y pues cuando llegaron le dieron un cuatito porque son las de ayuda y comparten una pieza y todo. El día siguiente la mamá está trabajando, la hija le está ayudando y todo va súper bien. La nueva jefa y su hija están muy contentas porque le gusta mucho la comida que ha preparado. Todo va perfecto. Hasta que es tiempo de que la niña rica y la niña pobre vayan a la escuela y van a la misma escuela. Pero no saben qué pasa, el chico que le gusta la de pelo rosa, al final se está enamorando de la niña pobre y la niña rica no le gusta para nada. Tanto que tiene celos que fingió que la niña pobre se robó la computadora de un estudiante. Le hicieron una trampa muy fea. Pero no se preocupen, el chico de pelo rojo pues se dio cuenta que era mentira y habló con la directora para que la niña pobre no se meta en problemas. ¡Fue un poco dramático! Pero después que todo, la niña rica está muy triste porque el chico que a ella le gusta ya no le gusta a ella tan bien. Y pues ella se decide ponerse muy guapa, se pone un vestido lindo, se pone un peinador diferente. Y la niña pobre está limpiando la casa porque está ayudando a su mamá y se prueba todas las cosas de la niña rica. ¡Hasta la ropa! ¡Oh! ¡Oh my goodness! ¡Se está poniendo la ropa de la niña rica! Eso está muy mal porque eso no es su trabajo. Y el chico la llama y la invita a salir y sale con la ropa de la niña rica, no lo puedo creer. Y van a una tienda de ropa, van al mall a comprar y no saben qué. La niña rica los ve y se esconde. Y el chico le compra ropa a la niña pobre. Ella no lo puede creer, no solamente le quitó a su novio, pero también está con su ropa. ¡Qué drama! Y pues vemos como la chica pobre está poniendo todo de vuelta. Pero la niña rica ya se dio cuenta lo que había pasado, está muy molesta y muy frustrada. ¿Cómo puede ser que aquí esté mi ropa? De repente me equivoqué. Pero no, no se equivocó, en verdad pasó eso. Está en shock, en mucho, mucho shock. La niña pobre va a decirle a su mamá, mamá me compré nueva ropita, mira qué guay. Me veo súper cute. La mamá le dice sí. ¿Pero acaso no se pregunta quién pagó por la ropa? Parece que no. Es el otro día. La niña rica se va a la escuela. Me gusta su mochila. La niña pobre, ¿qué va a hacer? ¿Va a ponerse su ropa? Oh, 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 eso no está bien. Dice, wow, qué ropa tan bonita. ¿Va a usar la ropa de ella? No lo puedo creer. Ya se pasó un poquito con eso. ¡Hasta su sombrero! Creo que la niña rica va a estar muy molesta. ¿Va a ir a la escuela con esa ropa? Ay, pero no tiene vergüenza. Oh, parece que la niña se va a comprar flores. Hola, quiero flores. Claro, aquí tiene un ramo muy bonito. Rosado. Me pregunto a quién le va a dar flores. Está pagando y la va a poner en la mochila. ¡Oh, también va a comprar un cupcake! O un cafecito, no sé, a ver. ¡Oh, está comprando un sándwich! ¡Oh, dos sándwich! ¡Oh! El chico vino y ya le dice, hola, te compré un sándwich. ¿Le compró flores al niño? ¡Wow! ¡No lo creo! Toma, estas flores son para ti, niño de pelo rojo. ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¿Las botó al suelo? Y también te compré un sándwich muy rico para que comas. ¡Oh, se lo va a comer! ¡Oh, pero el chico no la quiere! ¡Oh, Ibai está llorando y guarda sus flores en su mochila! ¡Oh, qué pena me dio eso! Y viene la chica pobre vestida con la nueva ropa. Dice... ¡Oh! ¡Oh, le vuelve a dar las flores! ¡No creo! ¡Y el chico le va a dar las flores a la niña pobre! ¡Oh! Ok, esta es una súper novela dramática. ¡Gracias por las flores! ¡Me encantan, me encantan! Te agarro tu mochila, vamos a sentarnos. ¡La niña rica no lo puede creer! ¡No lo puedo creer! ¡Me vuelve aquí! ¡Oh! ¡Está llorando en el baño! ¿Qué te pasa? Estoy muy molesta, no sabes lo que ha pasado. ¡Cuéntame! ¡La niña nueva! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Oh, no sé qué pasó! La otra está llorando también. Pobrecita, está muy triste. ¡Oh, bota su sangueta a la basura! ¿Por qué no te lo comiste? Está bastante brava. ¡La amiga! ¡La mejor amiga de la rica ahora es amiga de la otra niña también! ¿Se está robando sus amigas también? ¡Oh, my goodness! Odiseo, sorry, estaba hablando con ella. ¡No lo puedo creer! ¡Que me estás haciendo eso! ¡Eres mi mejor amiga! ¡Wow! El chico tiene flores y un regalo. ¡Oh, ella cree que es para ella! ¡Ya no es para ti, niña de pelos rojos, rosado! Él dice, no es para ti. Es para la ruby. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle Emma a la rubia. Y vamos a decirle carito a la de pelo rosado. ¡Esas flores son para Emma! Pero, pero, no puede ser. ¡Oh, son para mí! ¡Gracias, Tyler! Vamos a ponerla de pelo rojo. ¡Oh, qué lindas flores! ¡Me encantan! Y tengo un regalo para ti. Un regalo para mí es un cuadro de corazón. ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Oh, la chica está muy, pero muy triste! Y no la culpo. Eso es bastante feo. Se va a poner... Dice... ¡Oh! ¿Y mi ropa? ¿Dónde está mi ropa y mi sombrero? Creo que se está dando cuenta que la niña pobre está robando sus cosas. Hmm... Y parece que ya tiene una idea. ¡Oh! ¡Se está escondiendo! ¡En el closet! Ok, Emma, es tiempo de irme. Me tengo que ir, Tyler. Gracias por las flores. Adiós, Emma. Ok, nos vemos mañana. Uy, me tengo que ir rápido. Es que Tyler parece que no sabe que ella es pobre y es la empleada de la rubia de carito. ¡Oh! ¡La está llevando hasta su casa! ¡Oh, ok! ¡Adiós! ¡Qué bonita casa tienes, Emma! Ah, sí, gracias. El chico cree que es la casa de Emma. Eh... Ok, adiós. O le di un besito y todo. ¡Ay, qué voy a hacer! Tyler piensa que esta es mi casa. Tengo que poner todo donde pertenece. Tengo que guardar la ropa de carito antes de que se dé cuenta que me la puse. ¡Oh, no! ¡La mochila de carito está aquí! ¡Ella está aquí! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡La está viendo! ¡Se dio cuenta que le estaba robando su ropa! Ok, voy a guardar todo y nadie se va a dar cuenta que me... ¡Me presté la ropa de carito! Pero ella ya lo sabe y le va a decir a su mamá de seguro que sí para que la despidan. ¡Es un nuevo día! ¡Hola, mamá de Emma! ¡Oh! ¡Hola, te voy a hacer tu baño, cielo! Pero carito es tan molesta. Creo que quiere despedirla también porque si la despide se va Emma de la ciudad y no va a tener ningún problema. Le va a cepillar los dientes. Igualito como la primera empleada. ¡Aquí está! ¿Cómo puede estar molesta con la mamá? ¡Esa no es la culpa de ella! Y ahora tu baño. ¡Vamos a bañarte! ¡La, la, 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 la! Creo que en cualquier momento se va a molestar y la va a despedir. ¿O no? La mamá de Emma le dice, ok, ándate a la escuela. Y va a limpiar su cuarto. Parece que carito tiene algo, alguna venganza por ahí, eso creo. ¿Dónde va Emma? ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¿Qué haces aquí en el cuarto de carito? ¡Nada! Estaba limpiando simplemente. Ok, hija. ¡Oh! Casi su mamá se da cuenta que iba a usar su ropa. Parece que carito le está contando a la chica todo lo que está pasando. Ahí viene Emma con Tyler. Creo que carito está listo para decirle a Tyler que Emma es pobre. Oh, pero está triste porque Tyler no la quiere para nada. Creo que... Oh, le está contando que rompió su corazón y Tyler dice, oh, no. ¡Oh! Oh, le invita a la casa. Y dice, esa es la casa de Emma. ¡Oh! ¡Oh! Oh, Tyler no lo puede creer. Ella le dice, ven y mira. ¿Quieres ver a tu amada Emma? Emma vive en mi casa porque ella limpia aquí. Tyler no lo puede creer. Está preparando la comida Emma. Y Tyler está ahí. Emma. ¡Oh! ¡Tyler! Pero, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! Te lo dije. Emma es pobre y ella es una sirvienta. Tyler no lo puede creer. ¡Tyler, espera! No, no quise mentirte que yo no soy rica, pero... No puedo creer que mentiste. Pero no, no sabes. No entiendes. Estoy muy molesto, carito. Me llevo los regalos que le di a Emma. Y los bota a la basura. Y carito está muy feliz de eso. Pero Tyler no entiende. Tengo que explicarte. No sabes yo. Yo tengo sentimientos por ti, pero yo soy pobre. Tyler quiere vomitar. Y carito se burla de ella. Emma está llorando. Está muy triste. Ay, ¿qué va a pasar? Le dice, ponte a limpiar porque tú eres la empleada. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué dramático! No lo puedo creer. Limpiar el cuarto. Mientras que llora. Y carito le está sacando cachita y le toma una foto para compartir en la escuela. ¡Oh, no! Le están burlando de ella. Mira, le ponen papel y productos de limpieza en su asiento. No puedo creer que tú también, Tyler, te burlarías de mí. Solo porque soy pobre. Oh, lleva sus productos de limpieza y los tira a la basura. Ahora todos se burlan de Emma. Pero Tyler era muy malo. No me gusta para nada. Ahora Emma está solita. Pero parece que está conociendo a nuevos amigos. ¡Oh, no! También se burlan de ella. Emma está muy triste y la mamá de la rica le dice, ¿qué pasa, Emma? Y Emma le va a contar la verdad a la mamá de carito. ¡Oh, carito hizo esto! No lo puedo creer. Sí, pero lo siento porque yo usé su ropa, pero ella se está burlando de mí. ¿Carito? Sí, mamá. Es verdad lo que has hecho. Le has hecho bullying a Emma porque ella es la que limpia nuestra casa. Te quito tu tarjeta de crédito ahora mismo. Estás castigada. ¿Qué? Pero mamá... ¡Wow! Sí, esto no es como se trata la gente. No fue la culpa de Emma de que ella es pobre y que al chico Tyler le gustaba. ¡Uy! Esperen, ¿le está dando su tarjeta de crédito a ella? Estoy confundida. ¡Wow! ¡Qué final más loco! De verdad no me lo esperaba. Cuéntenme en los comentarios qué pensaron sobre esta historia. De verdad que yo no pensé que iba a terminar así. Si quieren más videos, te toca like, denle like al video. ¡Adiós!